Vamos a ver que sale. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Hola, soy Dani, soy una chica trans de 20 años de San Francisco, Córdoba. Vivo en Rosario hace 3 años y hago videos en YouTube. Hola, yo soy Dani, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hola, soy Lichi, tengo 27 años, nací en Rafaela, pero vivo en Rosario hace unos cuantos años. Soy YouTuber, soy músico, no vivo de YouTube todavía, de la música tampoco, pero trabajo en publicidad. ¿Qué onda, huachites? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, somos Lichi y Dani, somos pareja hace 4 años y medio, pero somos pareja de YouTubers hace 2 años. Generalmente hago videos hablando sobre temáticas de género, diversidad sexual, feminismo, pero también hago otros videos como video reacciones a videos musicales, a discos de distintos artistas musicales, a veces juego juegos, hago un poco de todo. La idea es mostrarme como persona trans en internet y mostrar que, o sea, si bien puedo educar y ponerme en ese lugar porque me interesa, también puedo hacer otras cosas y divertirme. Ay, no sé. Espera. Hago videos sobre sexualidad, sobre música, sobre juegos, sobre memes, sobre entretenimiento. La idea de mis videos es siempre compartir algo que me interesa, o que me interpela de alguna manera, o que me parece curioso. A veces desde el humor, a veces desde algo serio, pero siempre algo que pueda aportar algo útil. No vivo de YouTube. Hace un tiempo estoy trabajando en una empresa como administrativa, y si bien tengo una ganancia de YouTube, no es mi ingreso mayor, digamos. ¿Pasó algo con la luz? ¿Salió el sol? Sí, salió el sol. Los adultos siempre piensan que los YouTubers somos gente que habla de pavadas o de cosas sin sentido así nomás, y creo que se están perdiendo de algo. Acá hay algo para ver, algo que tiene producción detrás, algo que tiene contenido detrás, algo que tiene cierta profundidad y que puede aportarles algo, aportarle algo a todo el mundo. Sobre todo en la forma que tengo yo de hacer contenido, o muchos YouTubers como yo, así que, nada, no se lo pierdan. Hacemos mucho contenido sobre sexualidad, sobre géneros, sobre orientaciones sexuales y demás. No solamente desde la teoría, sino desde nuestra propia experiencia, porque tenemos muchas cosas para contar sobre ese tema. Lo hacemos de nuevo, porque igual fue un desastre.